Cuando yo hablé con él, él puso una piedra. ¿Una piedra fue que te dio? Sí, una piedra. ¿Tú habló bien español? No, no hablamos. ¿Quién le hizo eso a ella? Ese brazo, ¿quién se lo rompió de una piedra? Se rompió la brazo. ¿Pero quién le hizo? ¿Quién? Inuso Noel. ¿Es dominicano o haitiano? Dominicano. No, no. Dominicano. Un haitiano. ¿Haitiano fue? Sí. ¿Y con qué le hizo? ¿Con qué fue? Con una piedra. Se rompió el brazo de ella. ¿A dónde fue eso? La te cruce. ¿Y por qué fue eso? ¿Qué pasó? Con los niños. Ella pregunta por qué está maldad a los niños. Por eso saca una piedra y le da un brazo a ella. Se rompió el brazo. ¿Con la piedra le rompió el brazo? Con la piedra. ¿Cómo se llama ella? Y no San Noel. ¿Y tu nombre de él? Miguel Ines. Miguel Ines llama ella. Miguel Ines. Ok. Tiene el fancord. ¿Y qué hizo el haitiano? ¿Se fue? ¿Se quedó ahí y se mandó? Está ahí. Está ahí en su casa. ¿Ése quedó ahí? Sí, es un delincuente. ¿El haitiano es un delincuente? Sí. Es un delincuente. ¿Qué? No. 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 No.